Ahondaría la herida, la mayor consecuencia de las penas y aflicciones del alma es la muerte. Al igual que la severidad de una herida física puede conducir a la muerte, existe el mismo riesgo de aniquilación con la herida del pecado. Para advertir al hombre del peligro y despertar su conciencia, San Pablo decía, el salario del pecado es la muerte. Es importante, más tarde va a haber confesión, parece que ya va a haber, creo que de las 11, 12 y cuarto muchos me preguntaron si va a haber confesión, sí. Va a estar el Padre Ismael en la oficina para los días confesando y si me da un tiempo a mí también voy a estar confesando después. Pero para que sepa ya el Padre, creo que ya está confesando. Si nos pueden averiguar, por favor me lo dicen. Vamos a hablar ahora de las heridas psicológicas, que esto es muy propio. Aquí yo no quiero espiritualizar todas las heridas, porque hay muchas que no son psicológicas. Cuando una persona viene y me dice, Padre, yo vengo para que el Señor me sane. Pero tú vas conversando con la persona y hay muchos temas que son más bien psicológicos. Yo no soy psicólogo, tampoco. Por lo tanto, yo siempre entiendo a que vayan al psicólogo. No le tengan miedo al psicólogo. Sí, todavía no llegan, perfecto, ya. Sí, hay algunos casos que son muy leves, pero uno, yo soy responsable con el alma de la persona, el psicólogo responsable de la psicología de la persona. Pero hay casos que van entrelazados y hay psicólogos católicos que conozco y que ayudan mucho a este enlazamiento y derivan a los pacientes a un sacerdote. Porque ellos dicen, mira, en este caso vas a hacer lo espiritual. Ya traté tu lado psicológico, tu herida psicológica, ahora a un sacerdote y anda descubriendo lo que el Espíritu va hablando. Pero es importante las heridas psicológicas. Las heridas psicológicas son de origen de aflicción moral, moral, de malestar interior, de atormenta anímica y de sufrimiento afectivo generado por la privación de un bien. En otras palabras, estas heridas son, a la vez un sufrimiento y una privación, pero son primeramente privación, es decir, falta y ausencia. A partir de los elementos de la privación y sufrimiento, la herida se define como una impresión dolorosa producida por un gran acontecimiento, la pérdida o el temor de perder algo. La herida psicológica se refiere a una situación existencial que el hombre no fue capaz de interpretar adecuadamente y de integrar sanamente en su proceso de desarrollo psíquico. Desde este punto de vista, no son todas las situaciones difíciles y conflictivas que nos dejan marcas dolorosas en nuestra memoria. Pues la que hemos superado dignamente nos ayuda a la crecer inmanular. Entonces, la herida psicológica designa un trantorno en el desarrollo armonioso del equilibrio psíquico. Cada hombre es marcado por una o varias heridas de este género que puede paralizar la existencia, bien si siendo sin gravedad en ella misma. La raíz de la vida psicológica se situaría en la naturaleza de animal social del hombre. Aquí compartimos con otros. En efecto, para alcanzar la madurez, el hombre está llamado a recorrer un largo camino de crecimiento y tejiendo una red de relaciones sociales. Para crecer en su propia identidad, un niño necesita un amor real, caluroso, tierno, misericordioso, pero también bien situado, a una distancia justa, que reconozca al otro por lo que pueda ser. Y ahí vienen muchas heridas, también que son desde el vientre, como también de la crianza. Una relación sana debe ser no funcional. Es decir, no funcional, es decir, al de respetar la altitud, en el transcurso del desarrollo, el hombre se tendrá que ir enfrentando una serie de separaciones y tendrá que ir asumiendo una serie de realidades nuevas, afectivas, animadas a la realidad. Sin embargo, no todo ocurre bien, pues hay unos contenidos que afectan a esta estructura psicológica. Desgraciadamente, un gesto mal situado, acontecimiento doloroso, una palabra dicha, demasiado temprano, que superan la capacidad de comprensión y de integración a la persona creciente. Por ejemplo, cuando a un niño le dicen, inepto, estúpido, no eres capaz de esto, psicológicamente va dañando el interior de ese pequeño y va creciendo con esa situación difícil, esa falta de amor o ha perdido en él el cariño y el respeto y sobre todo la intimidad con el que está adelante del otro. Y luego empiezan ahí las dependencias, a llenar ese vacío. Empezamos a depender de otros, de otra persona, empezamos a depender de la loca, del halcón, de la sexualidad, de la pornografía y tantas otras cosas. ¿Por qué? Porque fuimos tratados de tal cual forma, psicológicamente, que la dio nuestra alma y esa herida ha causado y está ahí presente. No hay una causa única, estamos listos, tiempo. Ah, me camina el padre Ismael, perfecto, gracias, ya, va muy bien. No hay una causa única en el origen de nuestra herida psicológica, pues son conflictos internos que a cada uno le ha ido dejando la vida. Por esto, las heridas no incluyen los factores constitucionales sino ambientales. La herida interior que lo causa el pecado, no mismo, pero también estas heridas psicológicas son ambientales. Otros, las heridas del pecado, nadie es responsable de sus heridas psicológicas. Las heridas nos provienen del círculo familiar. Luego de las relaciones interpersonales por oro o amigo que uno va construyendo, las heridas más antiguas se remontan a menudo a las niñas. En efecto, para el logro de una suficiente integración personal, el cuidado y el amor parental constituye un factor imprescindible. Recuerdo muy bien que yo felicité a esa mamá. Llega un día una mamá con una pequeñita de ocho años, siete o ocho años. Y me dice, padre, no quiere ir al colegio, está desanimada. Y la niñita venía con una carita bien triste. ¿Y cuál fue la herida que le causó esto? Es que sufrió un bullying y la cambió de colegio y sigue sufriendo el bullying. Pero allá hay un tratamiento, pero ella no quiere ir al tratamiento, etc. y yo hablé con la pequeñita delante de la mamá y le dije, mira, voy a rezar por ti porque hay una herida a mí que te dañó físicamente, no me dice, pero sí, interiormente, sí, padre. Entonces, le dije, mira, voy a hacer una oración y de verdad una cara muy, muy, pero mucha tristeza también. Y es así como hizo una oración sobre la niña con alta fe, la mamá también habló por la niña y el Señor estableció, mira, la carita de la niña al salir el eje iba a ir al colegio sin padre, iba a hacerse de amigos sin padre y últimamente hablaba con la mamá y está gracias a ellos, hermano. Cuando vamos atacando esta herida en su momento, esa niña ya no le queda ese trauma para el futuro porque el Señor sanó en ese momento, no sé si me va a entender, pero muchas veces, antes, no pasaba esto, no es que me trataban así, es que así eran mis padres y aquí sí soy yo y así es esto y es otro, pero ¿por qué es así? Sana es ese mal genio, sana es esa falta de respeto contra otro, ¿por qué? ¿cuál fue la herida que causó eso? Y hay que ir hacia atrás. Tal vez no lo recuerden porque llegamos a tener memoria después de los tres años, hay otros que tienen un poquito más, pero aquí pedimos al Espíritu Santo, aquí pedimos la gracia de Dios porque el Señor muestra, el Señor muestra. A veces a mí no me muestra nada, pero igual que somos una persona porque el Señor está mostrándole a la persona y también tampoco le muestra nada, pero el Señor le pasa nada y es maravilloso ver como persona que llegaba con pesadillas en la noche, con traumas, el Señor le mostró que fue por una película de miedo que vieron con su primito hace muchos años atrás, etc., y quedaron todos esos datos y esas persecuciones y el Señor la que le dio con la oración y después de ocho o nueve años de pesadillas, el Señor se la quitó. Es maravilloso ver cómo. Entonces, para realizarse normalmente toda persona humana necesita afección, orgullidad, libertad, escucha, respeto, benevolencia. La persona que no ha conocido ese amor benévolo de sus padres se sienten heridas, creen que no merecen ser amados. También el amor excesivo y sobre el protector de los padres puede ser perturbador por un futuro desarrollo y armonioso. Al igual de todo bien, la falta y el exceso de amor puede ser dañoso, puede vivir las estructuras psicológicas. Los niños que han carecido de amor se consideran rechazados y abandonados. En cambio, los hombres protegidos se creerán el centro de todo, correrán el riesgo o bien de entrar en la omnipotencia y tener la ilusión de que el mundo siempre se pegará a sus deseos o bien de experimentar una desilusión difícil de vivir. A causa de la falta de amor que alienta, que alienan las capacidades psicológicas y con ellas la libertad humana se añaden las causas de las relaciones funcionales, situaciones de dominación autoritaria, confusión en las funciones ya llegó el Padre Ismael muchas gracias entonces hay confesión para los que quieran confesarse. Las relaciones funcionales y entes porque no toman en cuenta la alteridad no respetan la identidad específica del otro no sitúan a cada uno en su lugar de este modo frustran el deseo de la libertad que es fuerte en cada uno. La persona que ha vivido durante un tiempo largo en relaciones funcionales o sea con una figura parental o con otra persona no considera ser libremente sus propias elecciones ser ella misma seguir su propio camino de vida una tal persona tiene su propia referencia con otra con otra con otra con otra